¡Pásenle! ¡Bienvenidas! A ver, ahí voy, ahí voy. ¡Híjole! ¡Qué grosero soy yo, caray! ¿Dónde están mis modales, por favor? ¡Denme un besito! ¡Pásale, Johnny! ¡Pásenle, váyanse acomodando! ¡Denme un besito, por favor! ¡Mi Johnny de oro! ¿Qué dice? ¿Qué dice el buen Johnny? ¿Cómo le va? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Pásenle! ¿Cómo estás? ¡Mamé, tú no me saludaste, bendiga! ¡Mi Vane de oro! ¡Denme un abracito! ¡Qué cosas! ¡Pásenle! Yo las conozco ya desde hace rato a ellas. Son de Grupo Sonrisas. Marisol, Memes, se las presento. Ahí están, enfrente de las mamás, que son bien penosonas. Pero en serio, son una adoración sus madres. Siéntense todas, hombre. Váyanse pasando el micrófono. Pero quiero que el público en casa, Marisol, también conozca lo que hacen ellas, porque les encanta bailar, se juntan a ensayar ya desde hace mucho tiempo. Y antes de mandar al experimento social, me gustaría que Vane me dijera qué es el sueño de Grupo Sonrisas. Quieren abrirle un show a un artista famoso, pero platícame más tú, por favor. A mí me gustan balas y me gusta de todo. ¿Te gusta el reggaetón? Sí. ¿Les gusta bailar reggaetón, verdad? Y están buscando que un artista famoso les dé oportunidad de abrir el show, ¿verdad? Sí. ¿Les gusta J Balvin, Maluma? ¿Quién les gusta? Bad Bunny. Este... Me gusta Selena. Selena. Y Jenny. Está complicado que... Eso sí va a estar complicado. No, sí está complicado que les hablan el show a ella. ¿Cómo le hacemos para traerles a Selena, señor? Miren, chequen lo que fuimos a hacer en esta ocasión, en Experimento Social. Allá está mi Johnny, ahorita cotorreamos contigo, mi Johnny. Pero vamos a verlo. Esto fue lo que hicimos. Ahí, ahí. Bienvenidos a un Experimento Social más en Adrián Marcelo presenta. Me queda claro que el único síndrome que conoces es el de abstinencia porque estás dejando de tomar, ¿verdad? Exactamente. Estamos trabajando para ya dejar el alcohol. Gracias a Dios no es... Bueno, gracias a Dios no está funcionando. Vengo de Guadalajara y me fue mal con eso del síndrome de abstinencia, pero... Te ves hinchadito, te ves hinchadito, hermano. Todavía se ve que estuvo buena la party. Hasta el dedo se metió el buen meme science meme. Hay distintos síndromes. Y hay uno con el que se nace y es el síndrome de Down. Y hoy te quiero presentar a un grupo que conozco ya desde hace tiempo. Este grupo es el grupo Sonrisas, que la señora Altagracia, madre de una de las chicas que forma parte de este grupo, que componen jóvenes y jovencitas, pues me habla y me dice, ven, apóyalas, están ensayando, les gusta bailar. Y hoy te traje a que conozcas cómo es que ensayan y sobre todo que es este grupo de Sonrisas. ¿Te late? Excelente, hermano. Vamos a aprender a bailar con estas personas. Este, muy, muy contento. Es que no sé qué decir, güey. ¿Qué personas? Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Cuántos años tiene ya el grupo Sonrisas? Años, tienen dos años que las niñas se empezaron a ensayar y a presentarse en distintos eventos. ¿Qué es específicamente el grupo Sonrisas? Pues es un grupo de chicas que se dedican a bailar. Empezaron todas a cumplir los 15 años y los bailes que presentaban. Entonces, ahí nació la idea de formar un grupo para que se pudieran presentar en eventos. Pero estamos buscando que un artista nos invite también a Grupo Sonrisas a que las deje bailar, ¿verdad? Que les dé dos, tres minutitos para hacer su coreografía. A eso le estamos tirando, a que un día las podamos ver bailando con algún artista. ¿Quiénes son los ídolos de ellas como para que usted mande un mensaje a través de esta plataforma Experimento Social? Pues mire, a ellas les gustaría con algún reguetonero, con Carol Sevilla. Hay mucha gente que tiene tabús y es ignorante con respecto a cómo es el trato con personas de síndrome Down hacia ellas. ¿Le parece si nos visitan el estudio para explicarle a toda la audiencia cómo es que se trata a niños con síndrome Down? Como así, claro que sí, como a cualquier niño. No es una enfermedad, es una condición. Es correcto, se tiene, no se padece el síndrome Down. Así que las vamos a esperar en el estudio a la señora Irma y a las chicas de Sonrisas. Pero por lo pronto, nos toca bailar, compadre. Abajo, abajo y luego arriba. Arriba me asomo. Yo quiero, quiero, quiero bailar contigo. Puedo sentir el sol que es bien latino. Vamos a mover el cuerpo despacito. Vamos a jugar el juego otro ratito. Quiero, quiero, quiero bailar contigo. Puedo sentir el sol que es bien latino. Vamos a mover el cuerpo despacito. Vamos a jugar el juego otro ratito. Listo. A ver si se pueden acercar todos para despedirnos. Vénganse, por favor. Vente, Pau, profe, Guillermo. Allá las madres de familia que son bien, bien importantes. Son bien penosas. Ahí está la señora Altagracia. Pero para escribirme, ni una pena, ¿eh? Gesuma, ¿eh? Son un amor de madres de familia porque por ellas es que existe este grupo y sobre todo por tipos como el buen maestro Memo que pone de su parte desinteresadamente para que ellas se diviertan. Muchas gracias, este, qué bueno que tuvieron la oportunidad de venir. Y pues aquí está el grupo Sonrisas para, espero después, poder acompañarlos más seguido. Gracias, profe. Y nos vamos, nos vamos directo al estudio a un experimento social más. Era Adrián Marcelo presente. Adiós. Despídanse, despídanse.